Nos encontramos desde el Hotel Holiday Inn, en donde hace pocos minutos se dio a conocer el lanzamiento oficial del concierto de Los Ángeles Azules en nuestro país. Para hablar acerca de los detalles de este grandioso concierto que era esperado por muchos nicaragüenses, se encuentra a mi lado Orlando Mendoza, el ex productor general de Laguna Entertainment, y Carlos Flores de Gira Grupera. Gracias muchachos por compartir un poco de la información que es de interés para todos los nicaragüenses que están deseosos de ver a la agrupación Los Ángeles Azules. Orlando, explícanos, ¿hace cuánto tiempo ustedes vienen planeando y organizando este concierto? Bueno, ante todo, un saludo completo a nuestros televidentes en este canal de enfoque nicaragüense para todo Nicaragua. Y como sabrás, Laguna Entertainment es una productora que tiene muchos años de estar trabajando en el área del entretenimiento en Nicaragua y Centroamérica, con muchas bandas regionales mexicanas y bandas que tienen mucha influencia en Estados Unidos con el género. En el tema de Ángeles Azules, se está trabajando aproximadamente ya más de año y medio, mirando los detalles, ya que ha tenido una agenda apretada, una agenda bien, pero bien apretada, ya que tuvo un recorrido completo por diferentes estados de Estados Unidos, hizo un recorrido completo por diferentes estados de México, y por primera vez esta banda, en tantos años de existir, se encontrará en tierra centroamericana, ya que conjunto con nuestros amigos productores y hermanos de Costa Rica, en conjunto le echamos la vaca para que concretizáramos este tour de una semana acá en Centroamérica. Iniciando en Nicaragua el próximo 24 de mayo, en el polideportivo Alexis Arguello, y bueno, vamos a tener un recorrido completo de grandes éxitos, un montaje de luces, audio, efectos especiales, en los cuales Ángeles Azules con ese recorrido completo de grandes éxitos de hoy y del de ayer. Para aquellos que no recuerdan exactamente las canciones que toca Ángeles Azules, están temas, por ejemplo, como el listón de tu pelo, como te voy a olvidar, mis sentimientos y 17 años entre algunas de las canciones más exitosas que han sonado también en las radio emisoras de nuestro país. Carlos, explícanos, ¿dónde las personas van a poder adquirir los boletos para este gran concierto? Bueno, claro que sí, verdad, pueden buscarlas a través de todoticket.ni.com, en tiendas Crip Lovers, en Multicentro, Metro Centro, Galería, también a través de nuestras redes como Laguna Entertainment, Rancho Lumbis y promotores autorizados de gira grupera también. Los costos que tendrá este concierto son Mesa Diamante, 100 dólares, lo que es Platinum, 70 dólares, VIP, 50 dólares y Grada General, 20 dólares. Ahora, usted no ha podido conversar con los miembros de la agrupación. ¿Qué dicen? ¿Se encuentran emocionados de visitar por primera vez nuestro país? Mucha emoción, nuestros amigos como es Freddy Laguna, que está en la parte de Estados Unidos mirando detalles, ha estado conversando con ellos. Nosotros, pues en la parte técnica nos comunicamos diario, en el tira correo, entra correo para la parte técnica y hemos estado observando una emoción de parte de los señores porque es primera vez que vienen a Nicaragua, primera vez que vienen a Centroamérica y yo creo que va a ser un concierto que va a dar mucha la expectativa para los muy, algo mayorcito, para los muy jovencitos, ya que gracias a Ángeles Azules y la gran fusión que ha hecho con las nuevas bandas del género pop, rock y otras fusiones nuevas han creado que la música de Ángeles Azules se vuelva a reintegrar en la plataforma de ventas digitales. Es increíble como 17 años, vos la pones ahora en una fiesta de 15 años de una, de una, de jovencitos y todos los jóvenes a la pista a bailar. Ahora, el concierto o el montaje del concierto implica una, el movimiento de una gran cantidad de personas. ¿Cuántas personas van a estar involucradas previo al evento y durante el evento? ¿Con cuántos músicos vienen los Ángeles Azules? Ángeles Azules, sí, desde México vienen 37 personas, entre equipo técnico, sonidistas, iluminotécnicas, la banda y la banda de apertura, que es una banda que viene con ellos a hacer la apertura del show que han dado por todos Estados Unidos y México, viene exclusivo también para Nicaragua y por Nicaragua pues tenemos la banda Costa Azul, aparte de eso, el equipo de trabajo para la atención de todas esas, de miles y miles nicaragüenses que van a estar disfrutando este concierto con suficiente seguridad, equipo de servicio, equipo de gente vendiendo comida. En sí, en total son aproximadamente unas 210 personas trabajando en este gran proyecto en cómo es la capacidad del poliaporteo Alexi Arguello, que son de entre 8.000 a 8.500 personas aproximadamente. Carlos, ¿habrá alguna dinámica para las personas que estén interesadas en adquirir boletos con un poquito de descuento, aproximándose por ejemplo a la quincena? Claro que sí, estos precios que yo te mencioné anteriormente están en precios de preventa, ¿verdad? Estos terminan el 21 y también que estén atentos a todo el público que quiera adquirir boletos en nuestras redes, a como mencioné, Rancho Lumbí, Laguna Entretémen y Gira Grupera, vamos a tener ciertas dinámicas y vamos a estar regalando y vamos a tener promociones activadas para que puedan adquirirlos. Perfecto, ya lo saben, pendientes todos ustedes desde allá en casita acerca de estas promociones que estas productoras, tanto Laguna Entretémen como Gira Grupera estarán haciendo para que puedan adquirir sus entradas para este mega concierto de Los Ángeles Azules. Muy importante recalcar y mencionar por los amigos que están en los diferentes departamentos, León, Huigalpa, Genoteca, Chinandega, Estalí, en nuestro socio comercial Telecable y sus oficinas están abiertas en horas hábiles para vender también los boletos a precios promocionales en todos los departamentos y por supuesto, nuestros chicos de... ¿Cuántos son aproximadamente los promotores de Gira Grupera? Unos 20 en todo Nicaragua. Bueno, ahí lo tienen, la cita este jueves 24 de mayo en el Polideportivo Alexis Arguello para bailar las cumbias de Ángeles Azules. Es fácil para ti el abandonarme, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos ¡Colí, Leroy!